Este verso 7.13 es el verso de la brujería. Este es el verso del hechizo. Todos estamos hechizados, viviendo en un hechizo como si hubiese venido la bruja y no estuviese, sin darnos cuenta, totalmente dormidos. Empieza el verso. Todo este mundo, nosotros, todos los seres que habitamos este mundo, engañado por estos estados o cosas, estamos viviendo engañados, totalmente engañados por los OEP y debido a este embrujo de los OEP, de esta maya, no estamos viendo la realidad subyacente. Esto es como cuando empiezas la proyección de la película en el cine. Tú te sientas y la pantalla no te llama la atención lo más mínimo, porque es una pantalla blanca, insulsa, aburrida, ¿verdad? Pero bueno, la están mirando. Y da la casualidad que justo cuando la están mirando, empieza la proyección. Las primeras imágenes, yo no sé qué imágenes pueden ser, pero en el momento en el que empiezan las imágenes, ¿dónde ha ido la pantalla? Ya no ves más la pantalla blanca. Se acabó la pantalla blanca, no es verdad. Desaparece, como si hubieses ido por arte de magia. Y ahora te metes en el mundo de lo que te están queriendo proyectar, empiezas ya a involucrarte en ese mundo, a creértelo, empiezas a reír, a llorar, a preocuparte, a ponerte tenso, todo lo que no sé, lo que te estén poniendo. Y lo más curioso de todo es que somos tan bobos que no nos damos cuenta de que la pantalla blanca sigue estando ahí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los OEP, que están hechos de la realidad última, son los que se están poniendo delante de esa pantalla inmaculada, que es la presencia, y de repente, como por arte de magia, nos hechizan los OEP y dejamos de ver la pantalla. Dejamos de ver la presencia. Pero la presencia sigue estando ahí. Ahora mismo, lo que están mirando, esa pantalla que están mirando con este Gerson ahí puesto, está ahí el ser, está ahí. Y yo igual, pero no lo estamos viendo, ¿por qué? Por esa magia, por ese hechizo. Estamos como hipnotizados, viendo lo que está superpuesto, objetos, emociones dentro de nosotros y pensamientos dentro de nosotros. Como solamente vemos eso, pues no lo creemos. Y entonces, lloramos, reímos, nos asustamos, nos deprimimos. Es la mente la que interpreta. La mente interpreta a los OEP, a esta malla. O sea, cuando la mente está sola, empieza a interpretar. Y la pobre, que no es muy capaz, pues hace la interpretación errónea. Mira lo que me va a pasar. Pues si pasa esto, ¿ahora qué va a ser de mí? Pues ahora me creo esto que me han dicho. Pues ahora me veo sola porque si le pasa esto a alguien, ¿y ahora qué? Y tal. Y la pobre empieza a interpretar, esto no es justo, esto es una injusticia a este mundo, esto está sufrimiento. Porque empieza a interpretar al poder ilusorio de maya, a los OEP. La mente cae en el hechizo, consulte interpretación. Pero cuando acude el intelecto al rescate por el poder discriminativo, dice, no, 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 perdona. Interpreta bien, esto no es así. Esta no es la verdad, esta no es la realidad, queridamente. Entonces la mente empieza a comprender. Es cuando empieza a disolverse el hechizo.